Bueno, pues al departamento de Arauca llegarán 240 soldados adicionales que reforzarán la seguridad, no solamente de la fuerza pública, sino de la población civil. Y justamente, Julio, hablando de la fuerza pública y de los soldados, el Ejército Nacional también se encuentra realizando una correría por diferentes municipios. Estos corregimientos que son bastante alejados de las diferentes ciudades, llevándoles una brigada humanitaria. A orillas del río Meta, entre Garzas y Chigüiro, se encuentra ubicado el corregimiento de Bocas del Pauto, en el municipio de Trinidad, en Casanare. Un olvidado corregimiento hasta donde llegó el accionar humanitario, apoyados del Ejército Nacional. Nos recibieron con mucho cariño, entregamos nuestro corazón, entregamos lo mejor de nosotros mismos para dejar una pequeña huella, generar herramientas para el desarrollo en una comunidad que tanto nos necesita. Una travesía de 20 horas, recorriendo más de 200 kilómetros desde la capital del departamento, cruzando ríos, montañas y sabanas, para entregarle una sonrisa a cerca de 600 habitantes de este remoto lugar. Se abarcaron cuatro áreas importantes, la primera, salud, la segunda, estética y belleza, la tercera, actividades recreativas para nuestros niños y la cuarta, cine al parque. Una iniciativa que busca salvar vidas de estos colombianos. Agradecerles al Grupo Guía de Casanare por esa actividad. Tienen mi sincero reconocimiento que les hago y que ojalá vuelva y les digo, ojalá no sea la última ni la primera, que de aquí para adelante van a seguir viniendo. Un sincero mensaje de estos llaneros que agradecen con una amplia sonrisa y su mano en el corazón. ¡Suscríbete al canal!